Más bien, salimos temprano. Dos mujeres analfabetas en compañía de una vaca se dirigen al pueblo más cercano para que alguna persona les ayude a leer una carta, pero al llegar a este se encuentran con que acaba de ocurrir una masacre. Ustedes iban a ir a la escuela, ¿oyó? Aprenda mucho, a ver si me enseña a leer. Corina la Vaca es una de las protagonistas de la película, quien no se despega en ningún momento de ellas y las acompaña por su travesía. Además, Ana María Estupiñán actúa por primera vez en la pantalla gigante. Estoy muy emocionada, nunca me había visto en la pantalla grande. Es muy emocionante estar en cine, trabajar en cine, pero sobre todo hacer historias tan interesantes, que tienen algo que dejarle a la gente que lo ve. Pues es una película maravillosa, que desde que leí el guión me encantó. Entonces, pues me emociona mucho que sea en esta película en la que me estreno como actriz de cine. Lo que más llena de satisfacción a la actriz es el haber participado en una película donde se toca un tema de la actualidad de nuestro país. Es una invitación al perdón, a la esperanza, a la reconciliación y bueno, obviamente un homenaje a las mujeres que son las que han levantado nuestro país. Mujeres cabezas de hogar, mujeres que pues de nada construyen todo y son admirables. Entonces, es una película muy linda. Esta cinta que relata como el analfabetismo y la violencia se unen con un solo fin, enterarse de algo, estará en cartelera a partir del próximo 19 de mayo. ¡Sáqueme aquí! ¡Sáqueme aquí! ¡Sáqueme! ¡Sáqueme yo! No cometí una locura. ¡No!